Hola, soy Lebrija, el humorista de la zona de Urabá. He querido compartir con todos los estudiantes y la chiva de Urabá, esta poesía que se llama Los municipios de Antioquia. Hablando con Don Matías, una vez en mi parroquia, me dijo, vení te enseño los municipios de Antioquia. Abri aquí el departamento para que observes Crispancho, y contemples a lo ancho lo angosto que es Angostura, la naturaleza pura que se ve en Abejorral, los llanos de Yarumal, las conchas de Concepción, y lo turbo de la unión entre Damasco y Sofía. Voy a llevarte otro día donde la vieja Susana, la sobrina de Santana que ayer llegó de Frontino. Voy a enseñarte el camino para que vaya a Nechi, y decirle a Vegachí que venga a ver Chiloveo. Te voy a dar un maceo que es con el que Sara goza. Pregúntele a Santa Rosa que sí tiene un hoyo rico. El John Doe vuelvo y le explico por dónde es que vivió Laya, pero ojalá no se vaya sin visitar a Nariño para que le conozca al niño que tuvo con Niborina, la comadre Carolina lo tiene en Caracolí, donde el profesor le alía haciéndole unos remedios, pues según algunos medios la mamá estaba en Granada, y no la ven ni pintada desde que fue a Mutatá. Vamos a Buriticá, Sopetrán a Segovia para conseguirnos de Anovia, Valdivia y Duramita. Dormimos en Santa Rita con una sábana larga, después alzamos la carga que dejó Gildardo en Tarso, y en vacaciones de marzo nos vamos para Yondó, allá es donde yo lombó la carepa de Sevilla. Bienvenido a Marinilla, al pueblo de la guitarra. Vamos a hacer una farra para el cumpleaños de Santiago. Tranquilos que aquí yo pago, no vas a meter la pata, para decirle a esa pata que deje quieta a Belmira. Si es que por ella suspira, eso yo no lo toledo. Tampoco le tengo miedo para decirle que es un pato, montañero de mulato, brigeño, burguio y argento. Camine hasta Campamento, Pantanillo del Demonio. Invoques a San Antonio o a la Virgen de Concordia. Pídale misericordia si quiere a San Rafael. Invoque a Santa Isabel, a San Carlos, a San Luis. Si quiere morir feliz, invoque a Santo Domingo. Y usted señor que es un gringo, venga yo le doy permiso. Conozca Valparaíso, a Caramante y Sedeño. Y Tuango no tiene dueño, está muy apartado. Cuando estaba Murindo, Barbosa lo dejó solo como a Caché Bolombolo que viene de Necoclí. Ahí viene Titiribí bailándose un curulao. Va para la fiesta de Urrado de la mano de Caucasia. Bolívar no tiene gracia porque le falta una ceja. Pero si Sucre me deja, se la mando con San Pedro. Voy a subir a Río Negro para pillarme a Doradal. Y al Carmen de Ivoral voy a llevarte otro día. Allá vive Alejandría, hija menor de Fredonia, prima doña Licón y a la mamá de Tarazá. Muy conocida en Ansaco, Cornay, Puerto Perales. Ahora voy para Cristales porque mañana en Sonzón. Voy a hacer una estación para cumplir con mi horario. Cuando paso por Santuario, el Buñuelo me palpita. Santa Bárbara bendita, ¿dónde dejaría Ituango? Me voy a enfermar del mango para viajar a Palermo. Como San Juan está enfermo, me voy a encargar de él. Pues tal vez Don Damantier le pueda arreglar el cuarzo. Después en Ansame en Garzo con Sofía y Guadalupe, Paquemazca y Paquechupe, la vieja de Montebello. Pues no sabe que soy doncello desde que vivo en la sierra. Ahora vamos para la tierra, Jerica de Jericó. Allá me conozco yo a todos los jericones. En Andes hay mil andones que viven echando patas. Son gómez y tienen plata de los ricos de Aragón. Y si viene Encarnación, dígale que se separe. Y al perro de Puerto Nare lo pillaron en Bigamia. Vive con Esopotamia y con la Pepa al Jardín. Ahora vive en Medellín con Hispania la de Nus. Ya en el San José del Mule están pidiendo que migue. Ese tipo es todo un tigre y gallinazo de muerte. Ahí viene Viciar el Fuerte caminando con decencia. Se va para Providencia con unos amigos míos. A bañarse en Entre Ríos donde Bélgica se amaña. San José de la Montaña, gran pueblo de montañeros. Pero de amigos cisneros y gente de buena fe. Como la de Guatapé que sale de un solo tiro. Como el agua del Retiro que no deja de caer. Ahora vamos a ver una Nori con detalles. Cómo besan en Versalles y cómo amaga amaga. Las mismas viejas de allá dicen que Amalfi es caliente. Y por eso es que la gente por Cañas Gorda suspira. En el Alto de Altamira, en la Estrella de Llanada. Las cuatro viejas desde ayer. Una de Puerto Claver. Las otras de Sabaneta. Virginia y Doña Riqueta nacieron en San Andrés. En el carro de las tres pienso viajar a Itagüí. Para divisar allí si Tamis no ha venido. Terminando el recorrido si me invitan a salgar. Voy a salir a pasear con mi novia en Envigado. Si bello pone cuidado que Angelópolis y Guarne. No se me coman la carne en el pedazo de Alfandoque. Porque llegando a San Roque me toca subir mi falda. Para divisar a Caldas que es una ciudad devota. El señor de Girardota no vino a Copacabana. Puede que venga mañana si no tiene inconveniente. Pues según me dijo Celia, el bagre se le arrugó. Por eso ya me voy yo a preguntar por Armenia. Ella le dijo a Frigenia que necesitaba un beque. Puede hacer que yo no peque y le quede a la medida. La misión está cumplida. En Puerto Triunfo nos vemos. Allá nos encontraremos con todo el departamento. Aquí se termina el cuento y después les cuento el principio. Y mientras tanto esperemos que Currulado sea el otro municipio. Un saludo para la chiva de Urabá.